El aceite de ricino negro jamaicano es uno de mis aceites favoritos. Los beneficios de usar este aceite son buenos para el cabello y la piel. Pero, ¿qué le puede hacer a tus rizos? Le mejora la circulación de sangre al cuero cabelludo, que le ayuda con crecimiento del cabello. También le ayuda a espesar el cabello, que evita quebradura. Y finalmente, el aceite ayuda a entrapar la hidratación. En este video les enseñaré tres maneras que son mis favoritas de usar el aceite de ricino negro jamaicano en mi cabello. La primera es un masaje de mi cuero cabelludo. Esto le ayuda a estimular flujo sanguíneo y acelerar el proceso de crecimiento nuevo del cabello. Tomo solo un poco del aceite en mis dedos y hago masajes suavemente a lo largo de una parte de mi cabello. De ahí, separo mi cabello para hacer una parte nueva y hago lo mismo. Si sientes que el aceite es muy espeso, puedes calentarlo un poco para que sea un poco ligero. Pero no la pongas en el microondas. Pon la botella entera dentro de un contenedor con agua caliente. Después de aplicar el aceite en mi cuero cabelludo, hago masaje por unos 5 a 10 minutos, pongo mi cabello en un estilo de piña y a dormir. Otra manera muy fácil de usar el aceite de ricino negro jamaicano es de agregar una cucharada a tu acondicionado profundo favorito. Agregando el aceite le dará nutrientes adicionales y más hidratación a esos rizos. Si piensas usar ese acondicionado profundo de nuevo sin el aceite en el futuro, pon un poco del acondicionado profundo en un contenedor y agrega el aceite ahí. Y por fin, si mis rizos requieren un poco más de protección, especialmente en los meses del invierno, me arreglo del cabello como normal, espero hasta que se seque y de ahí aplico el aceite de ricino negro jamaicano a mis puntas. Lo que hago es agrego un poco del aceite a las palmas de mis manos y suavemente hago movimientos como de recoger al cabello para liberar a mis rizos que han cristalizado por el producto que usé. Y eso es todo. Tres maneras muy fáciles de usar el aceite de ricino negro jamaicano en tu cabello. ¿Has usado este aceite? Déjenme saber en un comentario abajo como es que lo uses en tus rizos. Dale dedito arriba si les gustó este video. Y suscríbete para más videos sobre el cabello rizado. Un besito y nos vemos en el próximo video. Voy a hablar sobre lo que yo hice para recuperar a mi cabello rizado, a mis rizos, ya que ustedes saben que hace como dos o tres años atrás que perdí a mis colochos, a mis rizos, a mi cabello rizado por el daño del calor. Muchas de ustedes me han preguntado por este video.